Sí, me estoy sintiendo bien. Es una semana muy buena para mí porque estoy ganando tres partidas seguidas. Y nada, estoy muy contento de haber ganado hoy. Nico es un gran jugador y el año pasado hicimos una gran batalla. Entonces, estoy muy contento de haber ganado en 2-7. No, no, es un sitio, un club muy lindo. Es mi primera vez aquí. Es increíble. Las pistas me gustan, las condiciones me gustan. Entonces, quiero que mañana, no sé, quiero ganar y nada.